Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo ver la velocidad de internet de vuestro router. Esto es muy sencillo y funciona del mismo modo ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Conocer la velocidad de vuestro internet es algo muy importante, así que os voy a enseñar cómo hacerlo. Bien, para ello lo único que tendremos que hacer es abrir Safari o cualquier navegador en uno de los dispositivos que esté conectado a vuestro router. Una vez lo busquéis, buscaremos Wi-Fi Speed Test. Bien, una vez ya lo hayamos buscado, nos aparecerá esta pantalla de aquí en Google y pulsaremos encima de realizar prueba de velocidad. Esto va a realizar varias pruebas de velocidad. Primero de todo, una prueba de velocidad de descarga y luego una prueba de velocidad de subida. Estos son los dos tipos de velocidad que hay. Como veis, está tardando un poquito y ahora ya nos ha dado la velocidad de descarga, que es 291, y la velocidad de subida, que son 141 MB por segundo. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.